Lectura de la Biblia en un año, nueva versión internacional para hoy, 28 de octubre, Marcos capítulo 14. Faltaban sólo dos días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús para matarlo. Por eso decían, no durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo. En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón llamado El Leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados, ¿para qué este desperdicio de perfume podía haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres? Y la reprendían con severidad. Déjenla en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran. Pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo. Ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el evangelio, se contará también, en memoria de esta mujer, lo que ella hizo. Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero, así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el Cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús. ¿Dónde quiere que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a dos de sus discípulos con este encargo. Vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y allí donde entre, díganle al dueño. El maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Al anochecer, llegó Jesús con los doce. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo, Les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle, ¿Acaso seré yo? Es uno de los doce, contestó. Uno que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el hijo del hombre se irá tal como está escrito de él. Pero hay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles, Tomen, esto es mi cuervo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. Les dijo, Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque escrito está, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás tres veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos, Siéntense aquí, mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Está la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo, quédense aquí y vigile. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera que pasar por aquella hora. Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón, le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez, porque se le cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez, les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el hijo del hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense. Vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno de los doce. Lo acompañaba a una turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. El traidor les había dado esta contraseña. Al que yo le dé un beso, ese es, arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Tan pronto como llegó, Judas se acercó a Jesús. Rabí le dijo y lo besó. Entonces los hombres prendieron a Jesús. Pero uno de los que estaban ahí desenfundó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. ¿Acaso soy un bandido? Dijo Jesús. ¿Para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Día tras día estaba con ustedes, enseñando en el templo, y no me prendieron. Pero es preciso que se cumplan las escrituras. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Cierto joven que se cubría con solo una sábana, iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias y se calentaba junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Entonces unos decidieron dar este falso testimonio contra él. Nosotros le oímos decir, destruiré este templo hecho por hombres y en tres días construiré otro no hecho por hombres. Pero ni aún así concordaban sus declaraciones. Poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús. ¿No tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo? ¿El Hijo del Bendito? Le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos? Dijo el sumo sacerdote rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle. Le vendaron los ojos y le daban puñetazos. ¡Profetiza! Le gritaban. Los guardias también le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con ese nazareno. ¡Con Jesús! Le dijo ella. Pero él lo negó. No lo conozco. Ni siquiera sé de qué estás hablando. Y salió afuera, a la entrada. Cuando la criada lo vio allí, les dijo de nuevo a los presentes. Este es uno de ellos. Él lo volvió a negar. Poco después, los que estaban allí le dijeron a Pedro. Seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Él comenzó a echarse maldiciones. No conozco a ese hombre del que hablan. Les juró. Al instante, un gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás tres veces. Y se echó a llorar. Marcos, capítulo quince. Tan pronto como amaneció, los jefes de los sacerdotes, con los ancianos, los maestros de la ley y el consejo en pleno, llegaron a una decisión. Ataron a Jesús, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó Pilato. Tú mismo lo dices. Respondió. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestar? Le preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aún con eso contestó nada. De modo que Pilato se quedó asombrado. Ahora bien, durante la fiesta, él acostumbraba soltarles un preso. El que la gente pidiera. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes condenados por haber cometido homicidio en una insurrección. Subió a la multitud y le pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Replicó Pilato. Porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Les preguntó Pilato. ¡Crucifícalo! Gritaron. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron aún más fuerte. ¡Crucifícalo! Como quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto de color púrpura. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. ¡Salve, rey de los judíos! Lo aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Doblando la rodilla, le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin, lo sacaron para crucificarlo. A uno que pasaba por allí de vueltas del campo, un tal Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Golgotha, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Y lo crucificaron. Repartieron su ropa, echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Eran las nueve de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena. El rey de los judíos. Con él, crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. ¡Eh, tú, que destruyes el templo y en tres días lo reconstruyes! Decían. ¡Baja de la cruz y sálvate a ti mismo! De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían. Pero no puede salvarse a sí mismo. ¡Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el rey de Israel, para que veamos y creamos! También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta la media tarde, quedó toda la tierra en oscuridad. A las tres de la tarde, Jesús gritó a voz en cuello. ¡Eloí! ¡Eloí! ¡Lama Sabactani! ¿Qué significa? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron. ¡Escuchen! ¡Está llamando a Elías! Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. ¡Déjenlo! ¡A ver si viene Elías a bajarlo! Dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión, que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo. ¡Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios! Algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor y de José, y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Era el día de preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo, y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Entonces José, bajo el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado, y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Marcos, capítulo 16 Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro. Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Cuando Jesús se resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado siete demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma a dos de ellos, que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Por último, se apareció Jesús a los once mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Les dijo, Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. Y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra, y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. El Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios.